Música Estos son los sombreros que estoy haciendo hoy Más que todo me pidieron los sombreros de mariposa Bueno, algunos de margarita y otros de flores Pero quería enfocarme aquí en los de mariposa Antes no le estaba haciendo digamos como que A la imagen de la mariposa no le estaba agregando nada Y ahora ya le estoy agregando estas ramitas Y me parece que quedan muy bien No se que piensan ustedes, me gustaría saber Pero entonces yo tomé la decisión de hacerle algunas ramas Y después de esas primeras veces Ya esta clienta que es muy especial para nosotros La señora Usuna Entonces ella ha seguido pidiendo que le pongamos estas ramitas A mi me parecieron muy bonitas Espero que ustedes me regalen una opinión ¿Será que se ven mejor verdes? Pues la verdad no las he ensayado verdes Las estoy haciendo en este color por el momento Y me parece que así en cafecito se verían bonitas No se si de pronto alguno de ustedes cree Que se ve mejor en verde Pues me gustaría saberlo Y de pronto lo probamos En esta también le voy a hacer ramitas Este es otro tipo Si ven Tiene más enfocado al rosa neón Este lo manejo más con el amarillo sol El amarillo canario En cambio este lo manejamos con rosa neón abajo Y porque va a tener más color Entonces también va a llevar unas hojitas Y no se si hacerle hojas de colores Pero pues puede ser muy probable Ya Entonces espero su respuesta Su opinión Para que me ayuden a decidir Si seguimos trabajando las mariposas Con este tipo de ramitas Café O si las hacemos ver Me gustaría saber Escriban en el comentario Ah bueno Y si no se han suscrito Pues suscribirse al nuevo canal Y si me ayudan a compartir el video Pues me están ayudando ahí A generar más audiencia Para que posiblemente salga Otro poco de trabajo Muchas gracias Dios los bendiga Chao chao Chau Chau